¿Qué tal señores? Como parte de nuestra campaña de Warhammer Age of Sigmar llamada Blood in the Badlands, les presentamos a los ejércitos y sus jugadores. En esta ocasión les tenemos a los altos elfos que el changaro nuevamente trae a campaña. La gran flota de Avalorn ha respondido a la noticia. La fortaleza de Fosric ha sido vista en Badlands y no tardará en tocar tierra después de mil años de viaje. Los secretos que guarda tras sus muros no deben caer en manos corruptas. Con un pacto forjado con sus hermanos de Aethel, Loren, los ejércitos que comanda Valkyr y Tardius Trek toman control de las tierras del sur de las Badlands para emprender su campaña de dominio. Deben capturar esa fortaleza a toda costa. Podemos ver en el mapa la posición que ocupará el changaro con sus altos elfos en azul claro justo en el centro del mapa. Las alianzas que puedan forjar ellos les darán la posibilidad de tener control en la zona central de Badlands. Si no, podrían ser objeto de muchísimos ataques. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.